Mi amor, nosotros nos conocimos de una manera muy especial, en mi propia casa y muy casual. Y acabamos embarcándonos en un viaje recorriendo ciudades, con las mismas pasiones, con las mismas inquietudes, con muchas dificultades por el camino, pero siempre con mucho apoyo. Y espero que consigamos todos nuestros planes futuros. Sabes cuánto te amo, sabes que eso es muy importante para mí. Yo te estoy eternamente agradecida por muchas cosas y sos el amor de mi vida. Te agradezco todo el apoyo que me das en la cocina y el querer en mí misma. El apoyo para continuar cuando caigo. Ya está, y que te quiero mucho. Muchísimas gracias por haber aparecido en mi vida. Muchísimas gracias por confiar en mí, por creer en mí, por quererme condicionalmente, por querer planificar la vida conmigo y por nunca dudar de mí. Te quiero. Gracias. 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 Gracias.